Densas nubes en el cielo de una Argentina dividida. Uno se elogia en la política de corte nacionalista de la presidenta Cristina Kirchner, con medidas como la estatización de YPF, la mayor empresa petrolera del país, el proteccionismo económico ante la competencia internacional y los planes sociales. Los otros protestan a gritos ante el Palacio Presidencial contra el populismo, la corrupción y el dirigismo estatal. Muchos de ellos temen por las libertades civiles, como el periodista y escritor Marcelo Birmajer. Me sentí con ganas de participar porque creo que hay un ataque del gobierno contra la libertad de expresión. Entonces yo cobro mis colaboraciones de tal o cual diario, pero vivo de la libertad de expresión. Yo vivo de la libertad de expresión y necesito de la libertad de expresión para vivir. Pocos de los que participan en las protestas golpeando ollas y sartenes, los denominados cacerolazos se atreven a hablar con los periodistas. Temen represalias por parte de la prensa cercana al gobierno. Porque te escrachan en cadena nacional, porque te mandan a la AFIP, te mandan a la Policía Impositiva, y porque los medios de comunicación oficialistas pueden ridiculizarte y exponerte a repetición. Eso es lo que provoca el miedo. Quien critica la política del gobierno es declarado enemigo de la Argentina, porque perjudica al país. Con tono irónico, la presidenta lanza una amenaza solapada. Solamente hay que tenerle temor a Dios, y a mí en todo caso también un poquito. Sin embargo, medidas como la prohibición de comprar dólares de forma ilimitada es vista como antidemocrática por muchos ciudadanos. Forman parte de la libertad individual elegir la moneda de ahorro, sobre todo porque el peso argentino no está reconocido a otras del mundo. Un tercero no puede disponer lo que yo hago con mi vida, con mi libertad, con mi dinero. El gobierno considera que las protestas están organizadas por la oposición. Los manifestantes lo niegan. Dicen ser políticamente independientes. Yo no veo en la oposición ningún liderazgo con base popular. Veo distintos líderes opositores, pero ninguno es capaz de concitar el interés de las masas como para representar una opción real de cambio en este momento. El cacerolazo fue convocado a través de las redes sociales y correos electrónicos. Se estima que en todo el país podrían sumarse hasta un millón de ciudadanos, una cifra nunca vista hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!